Hace unos meses atrás grabé un video sobre cómo convertir dinero cripto en dinero fiduciario En ese video varias personas me pidieron que hiciera ese mismo proceso pero utilizando el teléfono móvil Así es que hoy te mostraré cómo retirar dinero de Binance a una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o de crédito No importa en qué país tú vivas, el día de hoy te daré una alternativa para que tú logres convertir tu dinero cripto, tu dinero digital en dinero físico Así como el peso, dólares y muchas otras monedas más Si por alguna razón la moneda de tu país no está disponible también te tengo otra alternativa Te mostraré dos métodos los cuales son 100% efectivos Y bueno así es que sin más que decir, comencemos Lo primero que vamos a tener que hacer es tener una cuenta en Binance y que esta esté verificada Si aún no tienes cuenta, abajo te dejaré un enlace con el cual obtendrás un 10% de descuento en comisiones de por vida Y por acá arriba te dejaré un video sobre cómo crear y verificar una cuenta Una vez tú ya tengas una cuenta en Binance se va a mirar de esta manera Como puedes mirar yo aquí tengo 77 USDT y ese dinero yo lo quiero convertir en peso mexicano El primer método que te voy a mostrar es un método que se llama Fiat o efectivo Y este servicio de Binance Fiat significa que nosotros vamos a convertir ese USDT en nuestra moneda local Por ejemplo si tú vives en México lo vas a convertir en pesos Si vives en Argentina en pesos chilenos Si vives en Brasil en real brasileños y así sucesivamente Tú convertirás tu criptomoneda en la moneda de tu país Para que después tú la puedas mandar a tu banco O también a una tarjeta de débito o de crédito Deja de mostrarte este proceso en teoría cómo funciona Para mirar qué moneda soporta o si la moneda de tu país es soportada Le das clic en retirar Aquí le damos clic en lista de divisas para mirar qué monedas nacionales están disponibles Y aquí como puedes mirar nosotros podemos convertir cripto en euros Pero también lo podemos convertir por ejemplo en peso argentino Si tú vives en Argentina En Bolivia En real brasileño Y varias monedas europeas por ejemplo Pero monedas de Latinoamérica Más hacia abajo encontramos el peso uruguayo También el peso chileno Y el sol peruano Y bueno son las principales monedas nacionales que tú vas a encontrar acá Si por acá puedes mirar no está acá el peso mexicano Probablemente tu moneda tampoco esté Pero si está aquí alguna de tus monedas Pues simplemente vas a convertir el USDT en esa moneda Y simplemente lo retiras haciendo una transferencia bancaria En mi caso como no está el peso mexicano Yo lo voy a hacer con euros ¿Ok? Hace un tiempo atrás yo hice esta misma transferencia Mandé euros a una tarjeta de crédito Y me llegó el dinero Cuando grabé el video Que hice este mismo proceso desde la computadora Que por cierto acá te voy a dejar ese video Entonces este es un proceso que yo ya he hecho He retirado euros y he recibido pesos Si tu moneda no está Puede ser que esa alternativa a ti también te funcione ¿Ok? Ahora sí que retirar euros Y recibir la moneda local de tu país A una tarjeta de crédito Por ejemplo Si te deja retirarlo Quiere decir que sí funciona Ahora si haces este método Yo te sugiero que lo intentes con una cantidad pequeña ¿Ok? Por si algo sale mal Pues no vayas a perder ahí tu plata Pero bueno Yo te voy a decir cómo lo voy a hacer Aunque no sea el peso mexicano Yo voy a retirar euros Entonces yo lo que tengo que hacer Es convertir ese USDT en euros Ya me regreso acá a mis billeteras Voy a irme a mercados Y voy a buscar el euro Y aquí está el euro con el USDT Simplemente doy click a ese par Le doy en comprar Yo voy a colocar una orden de mercado Para ejecutar esto más rápido Si quieres saber el tipo de órdenes que puedes colocar Acá te dejaré un video sobre órdenes ¿Ok? Y yo aquí voy a comprar 20 USDT Y después simplemente le damos en comprar euro Una vez que tú ya lo hayas comprado Aquí en billeteras Se tiene que reflejar tu saldo Por ejemplo yo acá tengo 18.20 euros Un total más o menos de 20 USDT Entonces para retirar este dinero a mi cuenta bancaria Ya que lo tengo Pues simplemente es el mismo proceso Le doy en retirar Y aquí está seleccionado efectivo ¿Ok? Y aquí me aparecen dos monedas que tengo El peso argentino y el euro Le voy a dar click en retirar euro Y aquí dependiendo tu país Te va a dar la opción de hacerlo A una transferencia bancaria O también a una tarjeta de débito O de crédito ¿Ok? Por ejemplo si le doy en otros pagos Pues aquí debería aparecer de transferencia bancaria Lo cual a mi no me aparece Y para mi no está disponible esa opción Entonces yo lo doy en reencomendado Quiere decir que es la opción que está disponible Para mi país Para México Y aquí me dice que yo lo voy a hacer A una tarjeta Visa Aquí el único reto con este método Es que te van a cobrar una comisión Esto va a depender del país Tú aquí tienes que experimentar Qué opción es mejor para ti En mi caso me van a cobrar el 1.8% Me parece algo caro Por eso casi no lo utilizo Pero igual Para propósitos de este video Lo voy a hacer Entonces voy a pagar esa comisión Del 1.8% Y le voy a dar en continuar Y aquí pues yo voy a agregar A la tarjeta que quiero que me llegue ese dinero Le vas a dar click aquí En donde dice añadir tarjeta Y aquí pues ya sabes Vas a colocar los datos de tu tarjeta El nombre Obviamente la tarjeta Tiene que estar a tu nombre No puede estar a nombre De un familiar o de tu esposa Si quieres retirarlo A una cuenta de otra persona Pues haz una cuenta en Binance A nombre de esa otra persona Pero tiene que estar la tarjeta Al nombre del titular de la cuenta Aquí el nombre se coloca automáticamente Después coloca los números de la tarjeta Ok Acá abajo la fecha de vencimiento Y por último pues simplemente Le das en confirmar Yo aquí ya tengo una tarjeta añadida Pues simplemente yo le voy a dar en confirmar Voy a seleccionar esta Y acá me dice la cantidad que yo quiero retirar Yo voy a retirar todo lo que tengo Ok Que básicamente yo tenía 18.2 euros Y en mi cuenta de banco Acá en México me van a llegar 17.87 euros Y en pesos mexicanos Pues no me dice Pero esto es dependiendo A como esté el peso mexicano Comparado con el euro Y si yo quiero retirarlo Simplemente lo doy en continuar Este proceso De acuerdo con Binance Dice que tarda usualmente Tres días En llegarte el dinero a tu cuenta A mí me tardó dos días Cuando lo hice Entonces Es cuestión de únicamente Esperar Pero bueno Si por alguna razón Este método no te funciona Hay otro método Que es más universal Y es el que yo utilizo Y aparte acá no cobran comisiones Este segundo método Es venderlo en Binance P2P Este servicio de P2P Yo lo utilizo todo el tiempo Aquí simplemente Lo que va a hacer Binance Es actuar como un intermediario Hay alguien allá afuera Que quiere comprar USDT Y nosotros queremos vender Entonces Binance Nos va a conectar A nosotros dos Ok Si yo le vendo por ejemplo 50 USDT Esa persona me tiene que depositar El equivalente en USDT En pesos mexicanos A mi cuenta bancaria Por ejemplo Si yo elijo hacerlo Con una transferencia bancaria Una vez esa persona Me deposite el dinero En mi cuenta bancaria Pues yo ya le puedo liberar Los USDT Y como te digo Este proceso yo lo utilizo Todo el tiempo Y nunca he tenido Ningún problema Deja de mostrarte Cómo se hace Aquí lo primero Que tenemos que hacer Es transferir nuestro USDT De la billetera SPAD A la billetera de fondos Entonces le damos en transferir Y aquí pues vamos a elegir La moneda que queremos transferir Que es el USDT Y la cantidad Ok Voy a transferir Todo lo que tengo Que son los 57 USDT Entonces le doy en confirmar Una vez transferido Pues me voy a ir a la billetera De fondos Y aquí ya voy a tener Los 57 USDT El siguiente paso Es darle click aquí En P2P Y como queremos vender Pues le damos click Acá en donde dice vender Y nos va a mostrar Todas las personas A las cuales nosotros Le podemos vender Ese USDT Aquí está una gran variedad De monedas Que puedes vender Puedes vender Bitcoin BUSD En fin Pero pues en ese video Vamos a vender USDT Lo siguiente que tenemos Que hacer es elegir El método de pago Que queremos utilizar Yo en este que aquí Aquí en métodos de pago Le das click Y te aparece Toda una gran variedad De métodos de pago Los que tienen la estrellita Son los que son más recomendados Por Binance Pero tú puedes usar Cualquiera que tú gustes La verdad que hay Muchísimas alternativas Yo siempre utilizo Transferencia bancaria Pero tú puedes utilizar Cualquiera de estos Como Oxxo 7-Eleven Casha BBVA Banorte En fin Pero bueno Yo lo voy a dejar En transferencia bancaria Entonces confirmamos Después de eso Me va a arrojar Únicamente las personas Que les puedo vender Con transferencia bancaria Entre más arriba Está el vendedor Quiere decir que lo compra mejor Por ejemplo Que si está arriba Ok Me lo compra a 18 pesos Con 15 centavos Quiere decir que yo voy a recibir Más pesos mexicanos Por mi USDT El que está más abajo Me lo compra a 8. A 18.11 Entonces voy a recibir Menos pesos mexicanos En teoría Yo tendría que utilizar El de arriba Porque me conviene más Pero hay otros factores Acá que tienes que tomar en cuenta Por ejemplo Como la verificación Por suerte El de arriba Está verificado Que tiene por ejemplo Esa palomita Los que tienen la palomita Significa que son Vendedores verificados Por vainas Lo cual le inspiran Un poco más confianza Los de abajo Pues no están verificados Igual eso no es tan relevante Porque te digo Tú hasta que no mires El dinero en tu cuenta bancaria Tú no le vas a liberar Ese USDT Entonces no importa Si utilizas uno verificado O no Otros factores Que tienes que tener en cuenta Estas son las órdenes Por ejemplo Este primero Tiene 1293 órdenes Tiene muchísimas órdenes Lo cual es muy bueno Y su porcentaje De finalización Es el 93% Quiere decir Que casi completa Todas las órdenes Abajo Nos muestra la cantidad Que le podemos vender A este le podemos vender De 800 USDT Hacia arriba Y el límite Aquí abajo Nos dice Que es de 13,800 pesos mexicanos Entonces no lo podemos utilizar Porque nosotros Tenemos únicamente Como 50 USDT Pero si tuviéramos Los 800 Este sería Muy buena opción Más del lado derecho Pues nos muestran Acá los métodos de pago Que acepto Ok Entonces vamos a buscar Uno más abajo Que acepte Esos 500 pesos mexicanos Por ejemplo El de más abajo Que lo paga Más barato Lo paga a 18,11 Pero a él Si le podemos vender Desde 100 USDT O acá abajo Dice límite Desde 500 pesos mexicanos Hasta 1800 Entonces pues Este la verdad Que el segundo Se me hace mejor opción Y lo voy a utilizar Porque a él Si le puedo vender Los 500 pesos mexicanos Entonces le doy Click en vender Y aquí pues seleccionamos Cuanto queremos vender Que en este ejemplo Yo le voy a dar click En vender todo Que son los 57 USDT Por eso 57 USDT Me está diciendo Que yo voy a recibir 1046 pesos mexicanos Acá abajo Pues seleccionamos Nuestro método de pago Tú le das click acá Y aquí pues Yo ya tengo Mi transferencia bancaria Seleccionada automáticamente Pero aquí tú vas a agregar Tu método de pago Ok Si tú quieres Una transferencia bancaria Pues simplemente Agregas el nombre del banco También vas a agregar Lo que son La clave interbancaria O el número de cuenta Esto no tiene GR Después de agregar Esos datos Yo acá ya están Seleccionados automáticamente Pues acá más abajo Puedes leer Algunos términos Y condiciones Que pueda tener El vendedor Ok Por ejemplo Este dice Que no hago transferencias A cuentas de terceros Entonces la cuenta Tiene que estar A tu nombre Si estás de acuerdo Con los términos Y condiciones Pues simplemente Le das en vender Sin comisiones Y aquí pues únicamente Me toca a mí esperar Este vendedor Tiene aproximadamente 44 minutos Bueno este vendedor Tiene una hora Ok Tiene una hora Para hacerme el pago Y aquí pues Más abajo Yo puedo chatear con él Si me pide algo Por ejemplo Aquí me está mandando El mensaje De que no hace Transferencias A cuentas de terceros Entonces aquí Esto pues no tiene Ningún GR Yo voy a esperar A que él me mande La notificación De que me depositó El dinero Ok Entonces pues simplemente Esperamos acá Aquí ya había recibido Una notificación Ya me mandó Un mensaje La persona Entonces me dice Que ya me hizo La transferencia Incluso aquí me mostró La captura de pantalla Que me transfirió 1046 pesos Ahora yo lo que tengo Que hacer es Irme a mi cuenta bancaria Y verificar Que ya me haya llegado Ese dinero Y yo ya estoy aquí En mi cuenta bancaria En BBVA Y como puedes mirar Efectivamente Ese pago Ya se reflejó En mi cuenta A veces te van a mandar La captura de pantalla Pero el saldo No se refleja En tu cuenta Tú mientras de que No se refleje El saldo en tu cuenta Tú no vas a liberar nada Ok Si te manda La captura de pantalla Y te dice Que ya te transfirieron Pero no Aún no se refleja En tu cuenta bancaria Tú le vas a decir ¿Sabes qué? Aún no se refleja El saldo En mi cuenta bancaria Una vez se refleja El saldo En mi cuenta bancaria Yo te libero El dinero Antes No Eso tienes que tenerlo Bien claro Como en mi caso Ya se reflejó Pues simplemente Le voy a liberar Los USDT Regreso a Binance Y simplemente Le voy a dar click Aquí en donde Dice pago recibido Aquí le doy click En donde dice He recibido El importe correcto Ok O sea que has recibido La cantidad total Y que estás de acuerdo Simplemente Le das click acá Si algo sale mal Y no te paga Y eso y el otro Le das click arriba En donde dice Que no has recibido nada Para abrir un ticket Y que ahí ya Intervenga Binance Pero pues como No hemos tenido problemas Y la verdad Que yo nunca he tenido problemas Pues le damos click ahí Simplemente confirmamos Aquí podemos liberar Con un mensaje de texto A nuestro número telefónico O con el Google Authenticator Con lo que tú quieras liberar Yo en este ejemplo Lo voy a dejar con el mensaje Le voy a dar click aquí Donde dice Enviar mensaje Para que demanden el mensaje Una vez recibiste el mensaje Lo colocas Y le das en enviar Y listo Has terminado el proceso Exitosamente En este momento Ese dinero va a pasar A la cuenta De la otra persona Y realmente Vender aquí En P2P Es un método Bastante fácil Muy sencillo Como pudiste mirar No tiene ningún inconveniente Y bueno Espero que este video Hubiese sido útil Para ti Que te haya servido Y que hayas aprendido En cómo convertir Tu dinero cripto En dinero fiduciario Si te gustaría Que hiciera algún otro tipo De video Déjame en los comentarios Siempre estoy abierto A nuevas sugerencias Yo aquí la voy a dejar Por este video Te dejaré los enlaces Mencionados en la descripción Me despido Mi nombre es Miguel Valencia Y nos vemos en la próxima